Saludamos a todos y todas quienes hoy nos acompañan en esta ocasión. En el ciclo de entrevistas Nueva Constitución 2022, entrevistaremos al expresidente del Banco Central y exministro de Salud, Carlos Mazat. Don Carlos, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Un gusto, Sandra. Buenos días. Buenos días. Primera pregunta, don Carlos. A su juicio, ¿cómo debiera modificarse el pacto social en pro de más democracia política, social y económica? Esa es una tremenda pregunta. Pero bueno. Mira, en primer lugar creo que nuestro sistema político ya hizo demasiada agua como para mantenerse tal cual está. Creo que el sistema presidencial ha demostrado no ser eficiente para buscar acuerdos, lograr acuerdos y sobre todo sostener mayorías en el Congreso, que es fundamental para gobernar. Y creo entonces que una primera preocupación es definir la forma en que queremos que nuestro gobierno funcione. Y ahí yo pienso que tal vez una forma semipresidencial pueda ser una solución factible, en la cual el presidente sea elegido por un periodo algo más largo que ahora, pero las facultades del presidente actuales van a ser básicamente ejercidas por un primer ministro, que a su vez tiene que conformar un gabinete que debería buscar para mantenerse mayorías en el Congreso. También puede funcionar con minorías, pero esa es una elección que puede hacer el gabinete. En ese caso, digamos, creo que sería mucho más posible definir proyectos, programas, enfoques, que puedan asegurar mayoría en el Congreso para que a su vez asegure la sostenibilidad del gobierno. Me parece que ese sistema es una cosa que podría ayudarnos mucho, especialmente en las circunstancias que hemos vivido en los últimos años. En segundo lugar, creo que el reconocimiento de los pueblos llamados originarios, que no necesariamente lo son, digamos, pero de los pueblos llamados originarios, debiera hacerse formalmente en la Constitución. De modo que esos pueblos recibieran la dignidad de reconocimiento que merecen, y por supuesto eso tendría que reflejarse en muchas de las políticas que existen en la actualidad. En tercer lugar, creo que para afianzar un pacto social se necesita apuntar mucho a la equidad. Tenemos un país que es muy desigual. Y eso implica que haya, por supuesto, desconfianza, más criminalidad, falta de meditación, de tranquilidad para estudiar los proyectos y las cosas, muchas de las cuales se definen con apresuramiento, para tratar de salvar situaciones urgentes debido a esta desigualdad que existe. Creo que eso debiera buscarse como un objetivo fundamental en la reacción de una nueva Constitución. Pienso también que la educación es un elemento absolutamente fundamental para el bienestar y el desarrollo de los pueblos. Creo que en el caso de Chile, la desigualdad está apoyada y amarrada con candado por la educación. La educación es muy desigual y esa es una tarea que debiéramos considerar muy seriamente y emprender. Tal vez en la forma que lo hicimos en el siglo XIX, cuando el país buscó en todo el mundo los mejores talentos en materia educacional para desarrollar nuestra propia educación. Y así vinieron especialistas alemanes, italianos, franceses, venezolanos, etcétera, incluso argentinos, para ayudarnos al desarrollo de nuestra educación. Creo que tendríamos que hacer ese esfuerzo ahora, además de lo que hay que hacer para ir resolviendo los problemas más urgentes. Digamos, esto no significa olvidarse de los problemas urgentes, pero significa darle prioridad a un elemento que es muy fundamental para definir las oportunidades futuras de los jóvenes. Creo que si mantenemos la desigualdad que hoy día existe en la educación, estamos condenados a mantener la violencia, la injusticia, la desigualdad en nuestro país. Ahí veo yo un elemento fundamental que no se va a ir corrigiendo ni siquiera paso a paso, sino probablemente milímetro a milímetro, porque es una tarea lenta, larga, difícil, que requiere mucho consenso, que debe impedir que el sistema educacional sea cooptado por determinados grupos, cualesquiera que sean ellos. Pero la educación realmente es algo tan esencial que es difícil transmitir esta idea. Pero yo veo ahí lo que debería ser el pilar esencial para ayudar a la igualdad en el largo plazo. Entonces, ¿aquí debería aterrizarse un poco las expectativas respecto de lo que el cambio de constitución va a lograr en lo inmediato? Sí, claro. Sí, claro. Una constitución es la definición de cómo funciona una sociedad, básicamente. Cómo se organiza, cómo se arma, cómo distribuye sus poderes, cómo distribuye sus obligaciones, sus derechos, etc. Y aplicar eso en la práctica es una tarea larga y difícil. No creo que haya demasiadas esperanzas que poner en cambios inmediatos después de la constitución. Ahora, para muchos de quienes están por el cambio de constitución, esta es la oportunidad de cambiar el modelo económico. Pero habría que ponerse primero de acuerdo en qué modelo tenemos hoy. ¿Tenemos un modelo liberal, un modelo social de mercado y a qué modelo queremos ir? A ver, hay ciertas cosas que son incambiables, digamos. Y es que hay que elegir un sistema económico que funcione. Ya se han demostrado algunos que no funcionan y que han caído tremitosamente en el pasado. De modo que ya uno puede descartar esos sistemas que han mostrado su fracaso en el mundo. De modo que el rango en el cual escoger es un rango relativamente estrecho, no es un rango demasiado amplio. No hay que hacerse ilusiones sobre eso. En ese caso, tal vez uno, yo por lo menos en mi visión personal, prefiero un sistema social de mercado en el cual la gente tenga iniciativa, que no se pierda el poder de la iniciativa de las personas. Pero al mismo tiempo, el Estado, que es en mi visión el garante del bien común, debe hacer bien su tarea para garantizar el bien común. Esto significa reconocer el carácter social de muchos elementos cuyo carácter social se desconoce hoy día. Ahora, si bien la actual Constitución establece el derecho a salud, educación y a libertad de trabajo, ya se plantea aumentar la lista de derechos sociales y explicitar la garantía de los mismos por parte del Estado. ¿Resolverá eso las actuales brechas y reducirá la desigualdad de estas prestaciones básicas? ¿Es que estén garantizados en la Constitución? No. No es lo que está escrito lo que garantiza una mayor igualdad. Es lo que se hace en la práctica. Y en la práctica eso está limitado por los recursos. Si quisiéramos tener la mejor salud del mundo, probablemente tendríamos que gastar todo el producto nacional en esa dirección. ¿Y qué hacemos con las otras cosas? Bueno, entonces, no hay ninguna posibilidad de que el reconocer esos derechos, que es bueno reconocerlo de todas maneras por el principio que hay de atrás, digamos, vaya a resolver el problema. Además, no creo que se dejan reconocer todos esos derechos sin reconocer al mismo tiempo obligaciones. Creo que tenemos una Constitución garantista que reconoce demasiados derechos y no reconoce las obligaciones que como ciudadanos tenemos. Entre otras cosas, la de cumplir las leyes tributarias estrictamente, que solo se logra no con zanahorias sino con garrote en este país. Entonces, no basta con lo que se escribe. Es lo que se hace. Lo importante es lo que se hace. Claro, lo que se escribe permite hacer lo que se hace, pero hay una distancia muy grande entre lo escrito y lo hecho. Yo creo que es bueno escribir las cosas, pero el tema es hacerlas en la práctica. ¿Cómo se evita que no pase lo del GES en el fondo, que hay gente que se muere esperando que un tierra en el Estado? Espera un segundito. Algo me pasó aquí en el computador, apareció un llamado de atención. No, no te preocupes. Ya, ya salió. Perdón, repite la pregunta, por favor. ¿Cómo se evita entonces que no pase como con el GES, donde hay gente que se muere esperando por su cirugía garantizada? Es lo que pasa por dar garantía que no se puede cumplir. Si realmente no alcanzan los recursos para eso. Podemos construir muchos hospitales en dos o tres años, trabajando simultáneamente en varios. Pero no podemos crear miles de médicos en tres años como los necesitamos, o miles de enfermeras como las necesitamos. Entonces no es posible dar garantías que no se pueden cumplir. Ahora, es importante que haya una sensación de deuda con la gente, porque eso lleva a buscar maneras de cumplir con las garantías, aunque estas en un momento no se estén cumpliendo. Pero es importante que todos sepamos que no se están cumpliendo, de modo que se ponga énfasis en llegar a cumplirlas. Pero si miramos los países más ricos del mundo, ninguno tiene salud perfecta. En todas partes la salud es un problema. ¿Y por qué? Porque simplemente no se puede ganar la batalla contra la muerte. Y lo que quisiéramos es vivir más y más y más y derrotar la muerte. Eso está en nuestros genes, probablemente, de vivir eternamente. Pero eso por ahora es imposible. Por ahora es imposible. Y por tanto, la batalla de la salud, desde ese punto de vista, es una batalla perdida. Ahora, quienes están en contra de constitucionalizar un catálogo detallado de derechos sociales, apuntan a que esto terminaría entregando a los jueces la responsabilidad de garantizar estos derechos y de definir los estándares, lo que vulneraría el principio de separación de poderes, en definitiva. Bueno, ni siquiera los jueces podrán hacerlo. Es un problema de recursos, Sandra. No sacamos nada con escribir que estamos obligados a atender en determinados plazos si no tenemos los recursos para hacerlo. Eso no tiene ningún sentido. Digamos, el único sentido que tiene es poner en deuda a la autoridad para que apunten esa dirección. Pero no tienen otro. Porque es simplemente imposible cumplir ciertas garantías si no se ha estudiado cuidadosamente la compatibilidad entre la garantía que se da y los recursos de los que se dispone. Ahora, listado o no es la Constitución, el nuevo pacto social y político traerá seguramente leyes que implicarán aumento de gastos permanentes. ¿Cómo se conjuga la satisfacción de estos derechos sociales con la sustentabilidad de las finanzas públicas? Caramba. El ministro que logre responder esa pregunta va a quedar en la historia de Chile. Desgraciadamente no, digamos, las aspiraciones son mucho más grandes que las posibilidades de satisfacerlas. Esa es una ley de la vida. Tenemos mucho más deseos, ansias, insatisfechas de las que podemos satisfacer. El hombre feliz es aquel que logra conciliar sus deseos con sus posibilidades y quedar tranquilo. Ese es el hombre feliz. Sea poco, sea mucho. No es un problema de cantidades, sino que es un problema de conciliación entre los deseos y las posibilidades. Bueno, en el caso de una sociedad, los deseos son siempre mayores de lo que es posible cumplir. Lo importante es que nuestra educación entregue valores de modo que la gente sepa qué camino seguir, cómo comportarse para lograr ciertos objetivos. Y eso es más un problema cultural que un problema legal. No creo yo que podamos nosotros resolver los problemas poniéndolos en la Constitución. Eso no tiene sentido. Es mejor ponerlo cierto porque obliga a mirar en esas direcciones, pero reconociendo de que es una aspiración y no una obligación a cumplir de inmediato porque es imposible. Ahora, si el camino a seguir es un estado de bienestar en lo que parece ya haber cierto consenso, ¿cuál es el tipo de estado de bienestar que más se aviene con nuestras posibilidades de ingreso medio? Perdón, no te entendí la palabra, una palabra. Si el camino a seguir es un estado de bienestar, ¿cuál es el tipo de estado de bienestar que más se avendría con nuestras posibilidades de país de ingreso medio? No hay uno en particular. El concepto de bienestar es un concepto válido culturalmente. El bienestar de un norteamericano no es el mismo que el bienestar de un sueco o el bienestar de un francés o el bienestar de un italiano. El sentido del bienestar es cultural y por tanto uno no puede escoger bienestares. sino que es aquel que surge de la historia, de las tradiciones, de la educación, de la integración social de cada país. Cada país tiene sus propios conceptos de bienestar. De modo que yo creo que más que pensar en el concepto de bienestar, pensaría en cuánto queremos dejar a la libertad de las personas y cuánto queremos dejar a la majestad de la ley para guiar nuestras acciones en la comunidad. Y eso es un tema muy de fondo, muy de fondo. Los sistemas autoritarios han fracasado en general porque no pueden interpretar lo que es el concepto cultural de bienestar de su propia sociedad. Eso solo, la democracia solo logra hacer esa interpretación correcta porque suma voluntades a través de los sistemas de elección, de votación, etcétera, en el país. Entonces, la primera condición es, digamos, una condición de democracia. Es la primera condición de todas. La segunda es lo que ya hemos mencionado, una cierta equiparidad en las opciones que se abren a cada persona en el país. Y ahí, ese es un problema cultural también, pero básicamente generado en el capital humano. Además del capital social, pero en el capital humano. Es decir, en lo que podemos incorporar en cada persona como posibilidades de elección de oportunidades. Y ahí vuelvo al tema de la educación. Yo creo que es por ahí donde más o menos uno puede orientar el pensamiento para abordar estos temas. Ahora, comparte el diagnóstico del concepto de Estado subsidiario que inspira a la actual Constitución ha sido pernicioso para la democracia chilena al desproteger las necesidades de las personas contribuyendo con ello a la desafección política. Bueno, eso solo es por una mala interpretación de lo que significa subsidiario. Subsidiario no significa esperar hasta que se cree el problema antes de actuar. Subsidiario significa prever los problemas y evitarlos. Y eso no se entiende como subsidiario desgraciadamente. Y eso es el verdadero sentido de subsidiario. Aquí hay dos maneras de interpretarla, la subsidiariedad activa y la subsidiariedad pasiva. Nosotros nos hemos quedado en la pasiva, esperar que se produzca el problema para que entre el Estado resolvente, cuando en realidad tendríamos que tener una subsidiariedad activa, es decir, si vemos que cierta actividad va a ser monopólica porque no la controlamos desde el comienzo y esperamos que se manifieste el monopolio, si vemos que una cierta actividad va a ir a a ponerse de acuerdo para fijar precios o volúmenes, ¿por qué esperar que eso se produzca y descubrirlo y hacer el gran escándalo por el descubrimiento cuando debió haberse previsto eso y arbitrado los medios para evitarlo? La subsidiariedad no es una subsidiariedad simplemente pasiva. Yo creo firmemente en el concepto de subsidiariedad, es decir, el Estado debe hacer lo que los privados no hacen o es claramente probable que no hagan y evitar que hagan las cosas negativas cuando es altamente probable que lo hagan. En eso consiste la subsidiariedad y me atengo a ese concepto que es el verdadero concepto en mi opinión de subsidiariedad. Lo demás es una discusión semántica sin problema. Y la constitución también se la puede culpar de la concentración del poder político y económico? En parte, en parte, pero eso es una parte menor. Yo creo que la concentración del poder económico, empecé por la concentración del poder económico que en cierto sentido es la base de la concentración del poder político, digamos, en nuestra tradición por lo menos. En el caso del poder económico hay ciertas cosas que casi nos obligan a reconocer que hay una fuerza concentradora en la sociedad. Y esto es que para poder competir no bastan empresas pequeñas que tienen gran importancia cuando se trata de que la distancia entre el empresario y el producto es muy cortita. Son las obras de arte, por ejemplo. La distancia entre el cuadro y el pintor es muy cortita, la hace directamente el pintor. Y eso es lo que le da valor a ese trabajo. Las empresas medianas y pequeñas tienen gran importancia en esa dirección y en la dirección de atender grupos pequeños o específicos geográficamente hablando en la sociedad. Pero para competir en los mercados mundiales se necesitan empresas grandes que aprovechen las ventajas de la producción en gran escala, que aprovechen las ventajas del transporte en gran escala. De otro modo no pueden competir y entonces no se puede desconocer el hecho de que para poder competir en un mundo altamente competitivo las empresas grandes son necesarias y eso significa en cierto sentido concentración. ¿Cómo desconcentrar ese poder? Buscando maneras de desincentivar a partir de cierto punto la propiedad de altas proporciones de acciones en determinadas empresas. de modo que la propiedad de la empresa sea distribuida entre mucha gente y no haya uno, dos o tres controladores que dominen la empresa después de cierto tiempo. Al comienzo tendrá que ser así porque cuando se lanza una empresa es la iniciativa, la creatividad, la capacidad individual la que tiene mucho que ver con eso, con el crecimiento. Ahí tienes tú a los Steve Jobs, a los Musk, etc. pero también en Chile ha pasado eso. Pero después de un tiempo debiera haber ciertos disuasivos o por otro lado o incentivos para reducir la proporción de una empresa que una persona o una familia domina o posee. Y segundo, y aquí hay un tema también a revisar y entiendo que está en camino de ser revisado la designación de directores por ciertas empresas que poseen capitales que obligatoriamente la gente debe depositar en ellas puede generar un poquito algo de eso, ¿no? Y entonces hay que mirar ese punto también y cuidarlo. ¿Pero ahí la Constitución puede jugar un rol en mejorar la competencia en los mercados que ha sido uno de los puntos débiles de nuestro desarrollo? A ver, solo por la vía de permitir las iniciativas y no limitarlas, digamos, yo creo que eso es lo que es el punto esencial para mejorar la competitividad. Pero yo creo que eso es más bien tarea de la ley que de la Constitución. ¿Qué cambios institucionales cree usted que deberían hacerse con miras a los desafíos futuros de desarrollo aún en el caso de que no haya un cambio, no hubiera un cambio de Constitución? A ver. Yo creo que eso es así. Creo que eso es así. Pero creo que cambiar ciertas instituciones requiere un cambio de la Constitución porque están establecidas en la Constitución. De modo que es casi inevitable, digamos, que para cambiar instituciones se requiere un cambio constitucional, están establecidas en la Constitución, digamos, ¿no? Creo que eso es inevitable. Ahora, la autonomía del Banco Central va a ser otro de los ejes del debate económico constitucional. Como expresidente del ente emisor es partidario de mantener la actual autonomía, de hacerle algunos ajustes, de eliminarla, ¿cuál es su...? Mira, te voy a contar mi historia personal muy brevemente. Desde que estaba en la escuela de economía, con inflaciones del 30, 40, 80, 90, más por ciento, mi gran pensamiento estaba alrededor de cómo contener la inflación. Muchos de los movimientos de la época, incluyó los movimientos estudiantiles, eran protestas contra la inflación. Esas protestas se reflejaron hasta en manifestaciones que hay que ir y causaron muchos muertos eventualmente. Pero la inflación seguía, y seguía, y seguía. ¿Cuál era, entre otras cosas, digamos, un elemento importante de la presión inflacionaria? El hecho de que el Banco Central era dependiente del gobierno. ¿Por qué? Porque el Banco Central estaba obligado a prestarle al gobierno. Y, por tanto, no había una conciencia crítica que dijera, mira, aquí hay que buscar equilibrar los, equilibrar gastos de ingresos. Y, por el contrario, se le pedía al Banco Central fondo, y el Banco Central pasaba fondo, y seguía, y seguía, y seguía. Y tuvimos una inflación que está medida a partir del año 1928. Ahí se hizo el primer IPC en Chile, ¿no? Y la inflación ahí se interrumpía por uno o dos años con algunas medidas completamente artificiales, como era la fijación cambiaria, por ejemplo. Y, y luego reventaba esto porque seguía el desequilibrio fiscal, digamos, que obligaba al Banco Central a emitir ya. La, la autonomía del Banco Central cerró esa puerta. Y al cerrar esa puerta dio un margen de políticas económicas que el Banco Central pudo aplicar hasta terminar con la inflación que teníamos hecho y que concluyó en mi visión en 1999. Ahí el Banco Central 1999-2000 fijó las políticas que hoy día están en vigencia. O sea, son políticas que ya llevan 20 años en vigencia y que desde ese punto de vista han sido muy exitosas. De modo que yo soy un firme partidario de la autonomía del Banco Central y un firme partidario de las limitaciones del Banco Central para prestarle directamente al fisco. En cambio, me parece que el Banco Central debería ser autorizado para prestarle al fisco en condiciones absolutamente excepcionales. Hoy día lo es en el caso de hierra. El Banco Central puede hacerlo en el caso de hierra. Pero podría ser también en ciertos casos de excepción en los cuales se requiriera alguna acción muy especial y con ciertas limitaciones. Pero no más que eso. Creo que el Banco Central con sus políticas ha justificado plenamente la autonomía que la Constitución le dio en 1989. Esta crisis sanitaria ha sido la única coyuntura en que se hace necesario o se ha hecho necesario que el Banco Central compre papeles del Estado y su empresa en este caso en el mercado secundario. Pero ¿nunca antes se necesitó esto? Nunca antes. Cuando tú me dices antes... No, desde el 90 a la fecha. Desde el 90 a la fecha no, nunca antes. Nunca antes. Lo que pasa es que ha habido una caída de los ingresos públicos excepcional, digamos, con motivo primero del estallido social de octubre y luego de la pandemia, ¿no? Yo creo que estamos teniendo un grado de pérdida de empleo que no hemos conocido antes y estamos viendo un grado de sufrimiento del país que no hemos conocido antes. Y ahí sí se justifica alguna acción, digamos, que pueda ayudar a sostener el país, a levantar la economía y a minimizar el sufrimiento público. Pero esto debiera ser parte de los instrumentos de uso común del Banco Central porque muchos plantean que esto ya se usa en otros países y que es como parte de lo que hace el Banco Central en términos ordinarios. Sí, efectivamente, Sandra, se hace en otros países pero con otras tradiciones. Hay que acordar que todas estas cosas tienen una base cultural muy importante. Nosotros tenemos una tremenda tradición de inflación y de irresponsabilidad pública, tremenda. La responsabilidad fiscal empezó mucho después y empezó realmente a palo porque comenzó con la gran crisis del año 82, ¿no? Yo creo que aquí la tradición nuestra no permite una una acción de esa naturaleza. Por lo demás, la gente olvida que las transacciones de los valores públicos en el mercado secundario son sustitutos perfectos de los valores públicos en el mercado primario. Son los mismos valores. Entonces, si se actúa en uno es como se actúa en el otro prácticamente. Por eso hay que tener cuidado, mucho cuidado en Chile porque culturalmente, tradicionalmente, no estamos acostumbrados a manejar eso con la responsabilidad necesaria. Entonces, ¿no debiera esto ir más allá y abrirle la puerta al Banco Central para adquirir directamente documentos emitidos por el Estado y su empresa? Ya no en el mercado secundario como es esta reforma? No, 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 yo no creo que deba permitirse eso en todas las circunstancias. Yo creo que eso debe ser limitado a situaciones de excepción. O sea, a su juicio todavía no está asentado el tema de la responsabilidad fiscal en Chile. En esta último, a raíz de esta última crisis, ¿usted cree que se ha desvalorizado un poco el tema del concepto de responsabilidad fiscal o la valoración de la responsabilidad fiscal? A ver. Que parecía tan fuerte en... En que no hay que limitar no hay que limitar la responsabilidad fiscal al equilibrio entre ingresos y gastos. La responsabilidad fiscal tiene que ver con todo el funcionamiento del país. Y cuando un país se cae, como nos hemos caído nosotros recientemente, la responsabilidad fiscal también tiene que ver con ayudar con levantar el país, con mejorar las circunstancias, con minimizar los sufrimientos públicos. Pero todo eso tiene un límite, ¿no? Y el límite es el futuro, qué pasa después. La gente se olvida que frente a cada acción económica o política siempre hay que pensar qué pasa después. Entonces, si nosotros tomamos acciones hoy día que nos lleven a un nivel de deuda muy fuerte, ¿no? Por necesidades del momento, hay que pensar que esa deuda hay que pagarla en algún momento. Eso es responsabilidad fiscal. Y por tanto, hay que ver cómo vamos a tener los recursos para pagar esa deuda en ese momento. Con las circunstancias de hoy, yo puedo decir con certeza que tendrá que haber aumentos tributarios en el futuro. Pero eso hay que pensarlo ya. Cuando uno toma las acciones hoy día, tiene que saber que eso viene después y tiene que tener algunas líneas de pensamiento de cómo va a hacer eso en el futuro para lograr volver a una situación de responsabilidad, entre comillas, en tiempos normales. Creo que nos falta un poquito eso de pensar qué pasa después. Porque si lo pensáramos bien, lo que hacemos ahora significa que estamos absolutamente condicionados respecto de lo que vamos a hacer mañana. Usted recién me hablaba de la inflación. ¿La inflación debe seguir siendo una meta fijada técnicamente por el Banco Central o es una meta política y debiera a lo mejor ser compartida con la autoridad política y no solo estar remitida al Banco Central? A ver. La meta de inflación no es una cosa que esté establecida por ley o por reglamento. Es una cosa que el Banco Central anunció como su meta entre 12 y 4% anual. ¿Pero por qué se le entrega al Banco Central la fijación de la meta de inflación y por qué no puede estar en el Congreso o en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo? Podría ser, ¿eh? Podría ser que estuviera ya esa meta, pero eso condicionaría las políticas del Banco Central y significaría terminar con la autonomía. Porque si tú fijas una cierta meta de inflación en realidad estás condicionando todas las políticas del banco, ¿no? Entonces, al hacer eso lo que haces es terminar con la autonomía del Banco Central y es equivalente, ¿no? Ahora, ¿y el Banco Central debería mantener una meta única que es la inflación o se le podrían sumar otras metas? Yo encuentro un poco peligroso sumar otras metas porque lo que pasa en realidad es que para cada meta hay un instrumento y el Banco Central tiene un instrumento que es la tasa de interés, ¿no es cierto? El tipo de cambio es un resultado, la emisión es un resultado, el crédito es un resultado, la tasa de interés es el instrumento. Si tú le fijas al Banco Central otras mesas, tienes que darle otros instrumentos que hoy día están en otras manos. no significaría concentrar demasiado poder en el Banco Central poniéndole al Banco Central otras metas si es que eso se hace seriamente porque hay que darle también los instrumentos y yo creo que es demasiado peligroso para una democracia concentrar demasiado poder en una sola institución. ¿Y el Banco Central debería dar cuenta cuando no cumple la meta de qué pasó, por qué no la cumplió dado el impacto que tiene en no cumplir la meta de inflación en un determinado periodo? Bueno, así lo hace. Lo hace, los informes del Banco Central se especifican qué pasó con la meta de inflación y por qué. Y en realidad el informe se llama el informe sobre las políticas monetarias pero se discutió mucho si debería llamarse informe de inflación. Yo mismo pensé que era demasiado limitado poner el informe de inflación porque había que mirar otros aspectos de la economía también. Así que le cambiamos el nombre. Pero de hecho el Banco Central en sus informes en el informe de política monetaria al IPOM informa precisamente de eso qué pasó con la inflación y por qué y qué se espera para adelante también ¿no es cierto? Que también lo hace el Banco Central. Claro, pero en el fondo si tenía una inflación a lo mejor que está muy bajo la meta y no hizo movimientos de tasas por ejemplo acordes a esa inflación ahí tal vez tiene una responsabilidad y muchas veces eso no nadie lo nadie lo exige esa responsabilidad. Bueno cuando el Banco Central hace su informe al Senado hay que acordar que el IPOM se presenta al Senado formalmente asistiendo todo el consejo del Banco Central y su presidente los parlamentarios tienen plena libertad para hacer todos los comentarios críticas etcétera que quisieron hacer y el banco recoge esos comentarios para ver cómo operarlos digamos y cómo manejarlos. De modo que ahí hay una fuente de regulación y control del Banco Central que es el Senado y eso se hace regularmente varias veces en el año ¿no? De modo que hay el control sobre el Banco Central y hay también la información que el Banco Central debe dar al público y que el banco además no solo la da al Senado sino que además la da a través del país viajan los consejeros a distintos lugares del país a informar sobre lo que dice el informe de política monetaria para que todo el país esté informado y lo informa la prensa etcétera ¿no? De modo que hay una información grande amplia y creciente además porque uno de los temas importantes de la acción del Banco Central es la transparencia. Ahora según su experiencia la actual institucionalidad permite una buena coordinación entre la autoridad fiscal y monetaria incluso cuando quien dirige el Banco Central tiene una visión de política económica distinta a la del gobierno? A ver ese es un tema sobre el cual incluso yo escribí un artículo cuando se estaba discutiendo sobre la autonomía del Banco Central un artículo que publicó la Universidad Católica a ver ahí lo que existe es que al final la cosa quedó en que el Ministro de Hacienda tiene primero tiene derecho a asistir a todas las sesiones del Consejo del Banco Central segundo tiene derecho a veto sobre ciertos acuerdos del Banco Central y tercero tiene derecho a posponer la aplicación de ciertos acuerdos del Banco Central cuando él no está de acuerdo con eso si es que la ley no le permite vetarlo de modo que hay instrumentos que tiene el gobierno para ejercer alguna influencia sobre las políticas del Banco Central cuando estas se descarrilan por algún motivo hasta ahora afortunadamente no se ha tenido que usar jamás ese hecho pero existen los mecanismos están en la ley en la ley del Banco ¿no? y el Ministerio de Hacienda los conoce muy bien y además se ha establecido una cultura por decirlo así de reuniones regulares entre los equipos del Ministerio de Hacienda y el propio ministro con los equipos del Banco Central y el presidente del Banco de modo que ahí hay también una oportunidad para hacer ver los puntos de vista distintos que pudieran haber y discutirlos y analizarlos cuidadosamente lo importante que tiene todo esto es que exige una cuidadosa evaluación de cada una de las medidas que el Banco Central aplica porque tienen que ser primero discutidas dentro del banco son cinco consejeros independientes entre sí que incluso tratan de no juntarse entre ellos para no construir lazos de amistad que lleven a acuerdos que no sean objetivos digamos de modo que habiendo ese tipo de acción dentro del banco y además la acción con el Ministerio asciende en reuniones regulares además la información que el banco tiene que dar de manera completamente abierta al Senado y a distintas regiones del país donde viajan los consejeros etcétera hay una gran cantidad de oportunidades en las cuales es necesario analizar discutir las medidas del Banco Central yo creo que la gran ventaja que tiene este sistema es que obliga a discutir cuidadosamente cada una de las medidas del Banco ¿Y debiera considerarse dar autonomía a otros organismos reguladores y encargados por ejemplo de las cifras del país? ¿Como el INE por ejemplo o la Contraloría General de la República? Bueno la Contraloría lo es ¿no? La Contraloría lo es ya La Contraloría no tiene un consejo Contralor digamos como el Banco Central pero tiene un Contralor que se supone independiente como institución además de otro modo no podría cumplir sus funciones si no tuviera esa independencia Creo que se pueden considerar otras instituciones por ejemplo yo creo que el Instituto Nacional de Estadística debería ser una de ellas porque las estadísticas no son políticas las estadísticas reflejan una realidad y por tanto reflejar esa realidad debe ser mediante una discusión cuidadosa independiente objetiva etcétera que le dé confianza a todo el país yo creo que el INE es un gran candidato para ser una institución de una naturaleza parecida a la del Banco Central no es en la formulación de política es en la entrega de información pero el primer paso para la política es la información después me imagino que podrán haber otras instituciones que lo buscarían pero no todas deben ser autónomas cuando el país elige en el actual sistema un presidente de la república está eligiendo un cierto camino eligiendo entre caminos básicamente y por tanto el presidente tiene ahí el respaldo ciudadano para dirigir sus políticas en cierto camino específico y a propósito de estas cosas un tema que no hemos mencionado hasta ahora es que si quisiéramos tener un sistema de gobierno que no es presidencial sino por llamarlo de algún modo semi-presidencial necesitamos también un servicio civil muy estable por decir de alguna manera como ejemplo al estilo inglés digamos en que el servicio civil está ahí es el mismo no se cambian salvo las cabezas no es cierto las cabezas más altas no se cambian todas las personas o no llegan ahí los operadores políticos a entrar al servicio civil sino que hay un servicio civil profesional y estable esto no significa inamovible porque si alguien no cumple con sus obligaciones debe ser cambiado pero significa un servicio civil básicamente estable que no significa grandes cambios en el servicio civil de un gobierno a otro y por lo tanto los cambios de gabinete no debieran significar un gran terremoto a nivel del servicio civil como a menudo pasa cuando cambian los presidentes pero esto es una observación al pie de la página de la pregunta y tú así asando ¿hay algún otro tema que no hayamos tocado don Carlos que a usted le gustaría abordar? Sí, claro hemos empezado en algún momento hace algunos años atrás a tener un servicio civil más estable mediante la selección por concurso de ciertas autoridades en instituciones del gobierno ¿no? pero el problema es que no se ha respetado eso aún con estas designaciones el designado no tiene ninguna garantía de poder hacer un trabajo objetivo y tranquilo porque y lo hemos visto en la práctica simplemente se modifican estas cosas hay que hacer algo un poquito más serio en esa materia de modo que se elijan con mucho cuidado los responsables de ciertos aspectos del servicio civil y no sean simplemente removidos porque cambiaron los políticos de más alto nivel ¿no? Claro o que los concursos no lleguen ya a un nombre asignado Bueno es la misma cosa y para poder poner un nombre hay que sacar uno Claro exactamente Ok ¿Alguna otra cosa que quiere agregar don Carlos? No Yo creo que eso complementa bastante lo que tú estabas preguntando yo voy a insistir solamente sobre el tema de la educación que me parece absolutamente fundamental la educación incorpora capital al ser humano y por tanto aumenta sus posibilidades de obtener trabajo aumenta sus oportunidades futuras equilibra un poco la sociedad en este sentido y hoy día tenemos un problema muy serio porque las redes sociales no me refiero a las de computación ¿no es cierto? Las redes entre personas de amistades de confianza se construyen básicamente en el colegio y cuando la gente se conoce en los colegios caros tenemos una red que tiene los colegios caros y los que están en colegios baratos por decirlo así o gratuitos no están en la red y entonces el desequilibrio no solo es en materia de la calidad y cantidad de educación sino además en las conexiones personales que cada persona tiene y eso es muy grave en una sociedad y es una cosa que tenemos que corregir hasta ahí lo dejo Bien don Carlos muchas gracias por su tiempo ha sido una conversación muy entretenida así es que esperamos volver a encontrarnos con usted en alguna otra ocasión Encantado hablar contigo Sandra mucho gusto saludarte Que esté muy bien hasta luego Igualmente Igualmente